Existen buenos y malos gustos, pero hay otros que no resultan inverosímiles. Hay celebridades que parecía que tuvieron a su peor enemigo a la hora de elegir el atuendo que lucirán en una importante noche de gala y, en esta ocasión, hablaremos de los peores vestidos que vimos a lo largo de la alfombra roja de la entrega 70 de los premios SEMI, Asli Nicole y Sarah Goldberg, entre las peor vestidas en la noche de premios. Asli Nicole Black en la red carpet de los almohadillas emishttps2.com-epoclutr9npick.twitter.com-w46murs, Infobyeamérica, arroba Infobyeamérica, septiembre 17, 2018 Sarah Goldberg con un vestido extraño, imagen, Google Mandy Moore es otra de las invitadas a la ceremonia que no eligió el mejor atuendo. Sin curvas y hasta con vientre abultado es como este modelo hizo lucir su figura, Christine Cavallari con un asimétrico en color negro. Sandra Oh, de la serie Grey's Anatomy, optó por unos zapatos que en nada favorecieron su look, además, pareciera que el faldón iba arrugado de fábrica, Michelle Wolf en un maxi vestido lleno de lentejuelas en color violeta que la hizo lucir una figura sin curvas. Sigue leyendo, video, director propone matrimonio a su pareja en pleno semi. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!